¿Estás cansado o te llamas a los dos? Tan largas horas de este mundo frente a mí Me levanto en la mañana sin querer dejar la cama Una que otra o poca gana de ponerme a caminar Y cansado de estallar contra el río y el calor Componiendo mis canciones, puñolantes y guitarras Y desatándolas a mal, soy esclavo de su piso Y cada cual un sacrificio bien o mal encaminado Y dime dónde habías estado, soledad No es nada más ser ignorado, pero déjame salir Que mis pies están cansados viendo las horas morir De cansar ya es la condena de la sangre de mi cena Que mis tardes no son buenas y no deja de llover Que mis tardes no son buenas y no deja de llover No es nada más ser ignorado, pero de no deja de llover De una brisa temporal, que en momentos de tristeza me sostiene tal y cual Sumergiendo mi cabeza en un ácido infernal que desprende mi cabeza cuando quiero descansar No está más de ignorar, pero déjame salir Si mis pies están llenados, mi tierra no está tan llenado El cansancio es la condena de la sangre de mi cerebro Mis amas no son buenas, mi tierra no está tan llenado No está más de ignorar, pero déjame salir Si mis pies están cansados, mi tierra no la soga de morir El cansancio es la condena de la sangre de mi cerebro Mis amas no son buenas, mi tierra no está llenado Entonces, de una brisa de la sangre de mi cerebro Y en kind sus pies están llenado No está más de Dios, mi tierra no está llenado El cansancio es la condena de la sangre de mi ¿Qué nos da más le träga Salvias, mi tierra no está llenado El cansancio es la condena de la sangre de mi cerebro Y en kind sus DNS, mi tierra no está llenado Gracias por ver el video.